Hola a todos muy buenos días hoy es un nuevo día fui a mi clase bueno les comenté creo que yo les comenté que iba a ir a una clase nueva que bueno una clase en el gym no inventen casi me muero porque aparte hice como hice cuatro horas y y casi muero pero todo tranqui y andamos ganando como siempre nada super cansado y voy a ir a cortarme el cabello y hacer un montón de cosas porque resulta que mi primo el que siempre me toma las fotos en cristian necesita ayuda con su proyecto final y voy a ir a ayudarle y este pues sí pero antes tengo que arreglar porque creo que me va a tomar fotos a mí entonces es un ganar ganar honestamente pero tengo que ir a arreglar este esto tengo que arreglarlo entonces seguramente iré en este preciso momento para para higienizar las cosas porque en la noche quiero ir a ver house of gucci porque se estrenó hace unos días y no la he visto y es como un pecado no haberla visto aún ese es el plan de hoy entonces y pues ya voy a asignar porque muero de hambre oigan pues ya me voy ay ya me voy nada más que quería comentarles algo de hecho de hecho esto que les voy a comentar me va a exponer porque porque inicié empecé a grabar vlogmas un fin de semana antes de que iniciara diciembre por la y bueno la razón es que esta semana tengo un buen trabajo no tiene ni idea la cantidad de trabajo que tengo pero y por eso quise empezar antes para para estar un poco más tranquilo pero les quería comentar que hoy justo antes de que me metí a bañar llegó la noticia de que Virgil Abloh director creativo de la línea masculina de Louis Vuitton y fundador de off-white falleció por un cáncer muy muy raro este me puse a llegar pero la verdad es que no quiero como indagar en eso ahorita y bueno nada la verdad es que es algo muy que si me dejó un poco en shock porque estuvo luchando contra el cáncer por dos años desde 2019 lo detectaron y lo hizo de manera privada pues no quería supongo que la gente se enterara y hoy pues llegó la noticia que falleció lamentablemente yo en ocasiones lo lo critiqué como su trabajo o sus cosas y y no era como por hater sino porque pues siento que la industria de la moda necesita crítica necesita bastante crítica y por independientemente de si me gustaba o si le gustaba a la gente no siento que él fue bueno no siento es un hecho que fue una mente creativa absolutamente creativa muy innovador y definitivamente revolucionario en la moda o sea desde lo que desde los inicios de off-white o sea todo el boom que tuvo off-white y toda la streetwear pues también tiene él el que ver en eso y también por ejemplo su influencia en la música él trabajó mucho tiempo con Kanye West como director creativo por ejemplo en watch the throne y también en también tuvo algo que ver en jesus y en my beautiful dark twisted fantasy y bueno pues fue una mente muy muy brillante que lamentablemente pues falleció pero pues si eso es una nota triste para el día de hoy y bueno en otra nota no tan triste encontré esta playera del bangers tour de miley cyrus de 2014 que la amo me lo voy a poner justo en este momento para ir a encontrar el cabello yo llevo mi maleta de gym porque llevo un outfit bueno dos para ver si mi primo o sea para que elija que voy a poner porque porque creo que yo voy a hacer su modelo en sus fotos y pues ya hay el que elija porque pues es su proyecto o sea cuando él me toma las fotos a mí pues obviamente yo elijo como el outfit y nosotros trabajamos como en el mood y obviamente toma la foto y así pero pues ahorita que su proyecto obviamente él manda y la verdad pues solo llevo pants ahí creo que es más fácil así perdonen mi mi ropa sucia solo llevo pants y estos tenis puma que mencioné en un vídeo reciente creo que en el último vídeo que hice de noviembre mencioné que no me los quito nunca jamás ni para dormir y pues si quieren vayan a verlos se los recomiendo mucho están muy cómodos y pues ya vámonos miren este es el mercadito que que mucha gente está muy famosa en tiktok aquí en el placer adorando ay amigos la verdad tiene como tres puestos este pero ahorita voy súper tarde para otro lado con mi primo entonces luego vengo como como con más detalle pues o sea después vengo con más tiempo y para ver más cosas porque así de lejito estoy como bien equis pero veo que sí tiene varias cosas miren está súper bonito el atardecer aquí en en ay en la calle de durango enfrente del palacio es como lo más bonito eso está mejor que el mercadito pues vine a cortarme el cabello aquí al palacio de durango porque donde usualmente voy no me hoy no tiene hoy no va quien me corta el cabello usualmente donde voy pero siento que me quedó bien nada más que me lo corté mucho y ya perdí la cabeza y creo que me lo voy a pintar de negro porque se ve como chocoflán no se puede ver ahorita se ve como chocoflán y detesto 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 eso pero también me da miedo como pintármelo más porque ya lo tengo súper dañado de la vez que me lo pinté de rosa y a los cinco días me lo pinté de café otra vez o sea aunque uso el condicionador todos los días todavía lo siento como muy como escoba pues no sé por eso es lo único lo que me hace como pensarle pero miren o sea parece chocoflán no soy fan pero pues vamos a ver qué onda y creo que lo que estoy haciendo es ilegal voy a estar grabando en el carro pero pero miren sí pero luego regreso a este mercadito de del palacio de durango palacio de durango y les digo qué tal ahorita sólo vi que había como 10 localitos unos vendían como cosas navideñas otras y así pero pues ya eventualmente les digo qué más hay eventualmente les digo qué más hay porque quiero regresar de noche para ver cómo se ve de noche y pues sí grabar aquí y contarles bien cómo está la experiencia pero no se ve muy prometedor eso es lo que sí digo les juro que hoy no tuve ni un segundo de paz desde el momento en el que salí de palacio que creo que fue lo último que puse por aquí ya no tuve un segundo de paz estuve tomando fotos con mi primo para su proyecto fui a ver house of gucci que dura mil años dura como dos horas cuarenta creo está muy buena la recomiendo bastante y hay unas partes que siento que están un poco lentas y el personaje de Jared Leto de repente me da un poco de cringe siento que es como un comic relief pero como que no sale bien sin embargo no o sea yo no sé cómo era ese personaje en la vida real entonces tal vez estoy un poco sesgado pero fuera de eso la verdad es que está muy buena y nada si vayan a verla si les gusta esta parte de moda y así aunque no les guste bueno que creo que por eso están aquí en este canal y aunque no les guste pues vale la pena verla para cultura general dices tú no sé si me va a dar como el ataque bien porque miren parece chocoflan de cosco y no puedo permitirlo pero tampoco sé cómo quedaría como bien o sea de que un negro 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 o que fue muy oscuro tengo que pensarlo y pues nada más ya ahorita es súper tarde es como la una en la mañana es casi la una y mañana trabajo y tengo una en el trabajo pero pues ya solo me voy a poner esta mascarilla de Lush Outfix la he mencionado como 500 veces aquí me gusta mucho me gusta cómo me deja la piel y cómo se siente aparte huele delicioso y me recomiendo mucho cuando me caduca esta hasta diciembre ya casi y pues ya me voy a dormir este video va a durar como dos segundos me thinks pero si solo que les juro que no tuve paz no tuve paz no tuve paz todo el día pero bendiciones nos vemos mañana espero que sea uno mejor y si me pinto el cabello estar aquí documentado porque será divertido ver cómo pierdo la cabeza aquí o no quién sabe vemos bye